Música Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a una nueva Masterclass. En esta ocasión vamos a hablar, te voy a enseñar qué es la escritura automática y por qué y cómo trabajar con ella. Canalizar significa, lo he hablado muchas veces en este canal, canalizar significa conectar con otras dimensiones que no están aquí en la Tierra. Todos somos canales, lo he explicado muchas veces en mis libros, en mis cursos, en este canal, todos somos canales, todos tenemos las mismas capacidades. Lo que ocurre, como he explicado muchas veces, es que el ego, los miedos, las programaciones, las creencias religiosas, hacen que muchas veces ese canal esté bloqueado totalmente o temporalmente. Pero todos somos canales. He explicado también que cada canal tiene unas cualidades, porque cada canal depende también de la persona encarnada. Así hay personas, canales, que tienen la capacidad de canalizar de una forma auditiva, otras visual, otras emocional, sienten. Y digamos que todos ellos son canales con cualidades distintas. Por tanto, quiero que entiendas que a la hora de canalizar, igual que hay distintas cualidades en los distintos canales, en las distintas personas, también hay muchas formas de canalizar. Decir que solo hay una forma buena de canalizar es un error. Hay personas que para canalizar necesitan hacer una meditación y les va bien. Otros se ayudan de elementos como cuenco tiletano o música relajante o incluso velas. Es decir, los medios o ayudantes que se utilicen para canalizar no son ni buenos ni malos, sino que depende mucho de las necesidades de la persona o de la formación que haya tenido esa persona. Y hoy hablamos de otra herramienta. Como estamos hablando que hay diversas herramientas para canalizar, otra herramienta quizá poco conocida y muy buena. Ahora explico por qué. ¿Qué es la escritura automática? ¿Por qué a mí me gusta o me encanta tanto la escritura automática? Bueno, hay una razón poderosa de por qué a mí me encanta tanto a mí y a muchos canalizadores. Cuando canalizamos, nada más que por meditación, por ejemplo, si no estamos muy evolucionados, muy maduros, muy avanzados espiritualmente, pues corremos el riesgo de que el ego manipule eso que llamamos canalizaciones. De hecho, yo he conocido a muchas personas que dicen que canalizan con Jesucristo, con Dios, y no eran más que personas que deseaban eso, pero no era real. Es decir, en las canalizaciones puede haber lo que se llama contaminación. Puede ser una contaminación real por creencias de uno o irreal porque sufra alguna enfermedad. Hay gente que tiene brotes esquizoides, aunque no sean esquizofénicos, pero a veces por alguna medicación o alguna situación que les ha alterado mucho, puede haber un brote esquizoide. Y en los brotes esquizoides la persona puede creer que alguien le está hablando o está viendo a alguien. Puede tener alucinaciones acústicas y visuales. Por ello, como es fácil que, si no estás avanzado, como he dicho, si no estás maduro espiritualmente, es muy probable que puedas tener contaminación en tus canalizaciones. ¿Y por qué entonces es tan buena la escritura automática como medio de canalizar? Pues porque hay un fenómeno curioso, y es que en el momento que cogemos un bolígrafo o un ordenador para escribir, valdrían las dos, es como que separamos dos partes de nuestra mente consciente y subconsciente. El subconsciente no entiende de tonterías y está muy bien adiestrado. Por ello, el subconsciente entiende que cuando vamos a escribir algo hay como una separación. Es decir, el bolígrafo forma parte de, digamos, un poder que no tiene que ver con el consciente o con el ego. De hecho, la mayoría de los decretos o grandes decretos o contratos metafísicos se escriben, se firman y se queman, porque la escritura conecta con el ente superior. La escritura automática es buena porque en el momento que dejamos que el ser superior, el guía, el ángel, quienquiera que invoquemos para hacer escritura automática, le dejamos a, digamos que la mano, en ese momento yo el bolígrafo, o el ordenador si lo preferís, ya no es nuestro, es de propiedad temporal de ese ente que hemos invocado. Pero cuando cerramos los ojos y queremos canalizar, no ocurre eso. Es decir, estamos dentro de nosotros mismos y el ego está atento para poder manipularnos. Por ello, yo os puedo decir que las mejores canalizaciones que he tenido han sido escritas. Y de hecho, el 99% de mis libros, por no decir todos, están canalizados, aunque es verdad que muchos, la mayoría, he aportado mi conocimiento, mi entendimiento, pero hay muchas cosas que he escrito que es imposible que yo pueda haber sabido porque son informaciones que yo no conocía del mundo espiritual. Entonces, punto uno. ¿Por qué es bueno o por qué es importante como herramienta de canalización la escritura automática? Pues porque hay menos riesgo de contaminación de parte de nuestro ego. Es decir, es como que hay una separación entre el ego y esa parte comunica directamente o se la dejamos la mano a ese ente. ¿Vale? Explicado. Sería mucho más profundo todo esto que estoy diciendo, pero lo explico siempre. Como sabéis, mis masterclass tratan de llegar a gente que se está iniciando o que entiende un poquito de todas las cosas que yo hablo y por ello explico todo lo más sencillo posible. Bien. ¿Con quién podemos conectar con la escritura automática? Pues sería la misma respuesta si me preguntáis con quién se puede canalizar. Porque al final, como acabo de decir, no es más que una herramienta más para canalizar. Entonces, cuando tú canalizas, ¿con quién puedes canalizar? Pues con Dios, con Jesucristo, con los ángeles, con guías espirituales, con seres que han partido, con maestros ascendidos. Pues igual, en escritura automática se puede canalizar con cualquier ser. Pero sí hay siempre unas premisas, es decir, un protocolo que hay que seguir. Porque todas las cosas tienen su parte técnica o su por qué. ¿Debe o puede hacer la escritura automática cualquier persona? Pues yo diría que no. Igualmente diría que no lo utilices como un juego. A ver que me diga, que me escriba, a ver si me va a tocar la lotería o cosas así. Me han llegado muchas personas en estos muchos años que llevo trabajando con todas las terapias, el mundo espiritual. Me han llegado muchísimas personas que me han manifestado que han jugado, esa es la palabra, al juego de la Ouija. Sabéis que se puede hacer o con un vaso y poniendo letras o venden en Amazon tablas, tablas de Ouija con una ficha, una cosita que se va moviendo. La mayoría de la gente juega, juega con la Ouija y ha habido muchos desagradables fenómenos de gente que se ha visto poseída por un demonio, por un ente negativo al jugar o provocar a esos entes. Comunicar con el mundo espiritual no es un juego y no puede, no debería hacerlo cualquiera. Solo personas que están avanzadas espiritualmente y son maduras también como personas. Si vas a canalizar como un juego, tarde o temprano puedes tener sorpresas o lo que vas a recibir no va a tener calidad. Por ello, el canalizador tiene que ser una persona de fiar, una persona de confianza, una persona que está alucinada espiritualmente, que es una persona buena como persona. Es decir, si tú eres una buena persona, si eres un ser de luz, si tratas de ayudar a las personas, eso es lo que vas a canalizar. Vas a canalizar luz, amor. Si eres una persona llena de odio, de prejuicios, con deseos de venganza, que está siempre confundida, trastornada, eso es lo que vas a canalizar seres de tu misma vibración. Esto es muy importante que no lo olvidéis. Canalizamos según la vibración que emitimos. Yo no puedo canalizar la luz si no hay luz en mí. Es imposible. Y si estoy diciendo que estoy canalizando a un ser de luz cuando en mí no la hay, pues no es un ser de luz. Me está engañando y me estoy engañando. ¿De acuerdo? Por tanto, sea que vayas a canalizar con la escritura automática o de otras maneras, recuerda esta premisa importante y es que si no estás preparado, si no estás bien espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, no canalices, porque posiblemente canalices con tu parte negativa, con tu ego o, más peligroso, un ente oscuro, un demonio, un ser maléfico, pueda, si no, poseerte o dañarte, pero sí engañarte. Engañarte a hacerte creer que es un ser de luz. Ya lo dice la Biblia. Satanás se puede convertir en un ángel de luz. Son muchas las personas que me han venido diciendo que habían canalizado con ángeles de luz, con seres maravillosos. Y yo cuando conocía a esas personas que eran malas, personas malas, yo decía, ¿cómo una serie de luz puede haber canalizado con esa persona? Es imposible. Por ello, tener mucho cuidado y ser muy equilibrados a la hora de interpretar lo que ahí recibáis. ¿De acuerdo? Bueno, he hecho estas premisas que son necesarias y obligatorias, vamos a ver por qué y cuándo canalizar. Como he dicho, esto no es un juego. Esto no es para jugar. Esto no es para entretenerme. Esto no es para hacer adivinación, magia. Quiero saber si me va a tocar la lotería. ¿Cuándo voy a encontrar un trabajo? Que en un momento dado se podría hacer alguna pregunta. Sí. Pero los seres espirituales de luz están aquí dispuestos a ayudarnos, pero sobre todo a ayudarnos para todo lo que tiene que ver con nuestra evolución espiritual. Es verdad que también les preocupa nuestra situación financiera, laboral, de salud, porque ellos saben que si no estamos bien en el aspecto material, podemos descuidarnos o nos va a costar más trabajar a nivel espiritual. Pero no olvidéis que la misión principal a la hora de canalizar con seres de luz, con ángeles, con guías, tiene que ser el que nos ayude como personas a mejorar como personas, a evolucionar espiritualmente, a conocernos mejor, a poder crear un ambiente de luz. Ese debería ser el primer fin de la escritura automática o cualquier otra modalidad que elijamos para canalizar con el mundo espiritual. Sin duda, la escritura automática, como he dicho al principio de esta Masterclass, sin duda es una buenísima herramienta, pero siendo muy buena herramienta porque tiene menos polución que cualquier otra forma de canalizar, no por ello es sencilla. Quizá es más sencillo cerrar los ojos y hablar con un ser y sentir que el ser nos está hablando y ya está, ¿no? Pero como digo, eso es más fácil de que sea el ego el que nos está hablando y no un ser de luz. Por tanto, hay que conocer bien esta técnica antes de lanzarse a ella todos eufóricos y todos emocionados, a ver qué me dicen, ¿no? Lo primero de todo, igual que si fueras a canalizar por otro medio, siempre antes de hacer escritura automática, uno tiene que estar relajado, tiene que hacer respiraciones, tiene que estar meditando, tiene que estar en un ambiente donde no se le vaya a molestar, donde no haya ruidos de teléfonos, desconecta el teléfono, donde no haya ruidos de, yo que sé, de música, televisiones, cerrar la puerta para que no nos molesten y estar unos minutos, como digo, en paz. Es decir, tenemos que preparar nuestro canal, nuestro canal de recepción antes de coger el bolígrafo o el ordenador. Se puede hacer de las dos maneras, aunque a mí, personalmente, me gusta más el bolígrafo y os voy a decir por qué. Porque con el bolígrafo puede que el ser nos haga dibujos, no solo escriba y en cambio con el ordenador pues es más difícil que se haga un dibujo, normalmente solo escribe, ¿no? Yo personalmente me gusta más el bolígrafo, pero utilizar el medio que, bueno, que os haga sentir más cómodos. Antes de empezar, hay que visualizar un escudo protector porque, como os he dicho antes, cuando uno canaliza es muy fácil que entes negativos quieran interferir porque los entes negativos están ahí. Igual que están los seres de luz, los entes negativos también están ahí intentando confundirnos. Es su trabajo, es su misión, como la misión de los seres de luz es ayudarnos a encontrar sabidura divina y a encontrar nuestro camino y misión. Por tanto, yo recomiendo hacer una meditación profunda y luego visualizar un muro por llamarlo así o un escudo protector. Podemos visualizar como una especie de escudo dorado o brillante como si fuera metálico donde ahí no puede entrar nadie. ¿Vale? Es decir, siempre nos vamos a proteger o hacer una oración protectora o solicitar en la presencia del arcángel Miguel que es el que lucha contra el mal y los malignos. Podemos invocar al arcángel Miguel para que durante la escritura automática él esté presente y nos ayude. Eso sería una buena idea. Y también encender una vela azul. Las velas atraen la luz. Si encendemos una vela luz estamos atrayendo la luz en este caso del arcángel Miguel. O si queremos encender una vela roja podemos invocar todavía un poder más grande que es el del arcángel Metatron que es el que está más cerca de Dios. El que sintáis. Pero siempre que hagáis escritura automática recomiendo 100% encender una vela hacer esa meditación de protección e invocar a un arcángel para que esté presente en esa canalización de escritura automática para que no haya poluciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto de que estamos calmados de que estamos bien cogemos el bolígrafo con nuestra mano diestra obviamente si escribimos con la derecha con la derecha obviamente y el que sea zurdo con la izquierda. Ponemos una libreta una hoja lo que queramos y la forma mejor de hacerlo es en formato preguntas es decir si solo pones el bolígrafo y no dices nada es más difícil canalizar. La canalización con escritura automática siempre siempre debería comenzar con una petición ¿vale? Con los ojos cerrados con el boli ya preparado y nuestra mano tiene que estar no muerta porque si no no puede escribir pero tampoco en tensión como si ya fuéramos a escribir no tenemos que olvidarnos que ese brazo en el momento que vamos a empezar a hacer este ejercicio el brazo ya no es nuestro por decirlo así porque si pensamos en mover nosotros el brazo vamos a anular esa prueba no va a salir de forma correcta bien vamos a empezar siempre con el bolígrafo ya preparado diciendo primero pensar a quien vamos a invocar no no puedes hacer escritura automática sin invocar a nadie porque puede que vengan muchísimos y entonces lo que hay salga sea ininteligible ¿vale? es decir en escritura automática igual que si canalizaras de otra manera hay que invocar siempre a alguien ¿con quién quieres hablar? ¿quieres hablar con un ser fallecido? bien si quieres hablar con un ser fallecido he explicado muchas veces que puede que no te responda ¿por qué? porque puede que todavía esté en periodo de ascensión es decir que todavía no no ha superado lo que llamamos la crisis de su muerte de su desencarnación y no esté preparado para tener comunicación espiritual o puede que haya reencarnado ya y esté en otro cuerpo y entonces no puedas comunicar con él es decir cuando nos dicen yo puedo comunicar con cualquier ser que ha fallecido pues eso es erróneo porque hay algunos seres que han fallecido que no están disponibles y si no estando disponibles hablan pues no es ese ser querido sería alguien que se está haciendo pasar por él como os he dicho antes es muy fácil que entre polución que entre seres oscuros que te puedan querer engañar bien si quieres hablar con un ser querido pues entonces una vez que ya está relajado y preparado con el boli encima de la libreta tendrías que decir en este momento y con con respeto y con autoridad que Dios me da pido poder hablar con mi abuela doña no sé qué o con quien quieras hablar ¿de acuerdo? una vez que sientas tienes que sentir algo en la mano es decir puedes sentir un calor un escalofrío una especie de calambre una vez que sientas que en la mano pasa algo es que ya está ahí el ser preparado para hablarte mediante tu mano y el bolígrafo hasta que no sientas algo en la mano en el brazo es inútil que hagas preguntas bien una vez que sientes esa presión o que algo ocurre en tu brazo en tu mano siempre con los ojos cerrados muy importante porque si abres los ojos puedes dirigir la escritura pero tienes que tener los ojos cerrados y hacer ya preguntas concretas y cortas por ejemplo ¿eres mi abuela Rosa Gómez? entonces te puedo responder sí cuando se mueve el brazo y ya pare sí puedes abrir los ojos para ver la respuesta ha dicho que sí o ha dicho que no bien siempre vamos a hacer preguntas cortas y cuando hacemos la pregunta cerramos los ojos y esperamos a que se mueva el brazo bien no esperes siempre respuestas claras porque como digo si no eres una persona preparada si no estás evolucionado espiritualmente puede que quieras tener todo masticado y a veces los espíritus depende de quien sea están tan evolucionados que olvidan pueden olvidar nuestras limitaciones y es posible que nos hagan o nos den respuestas muy profundas y tengamos que interpretarlas bien lo primero invocar repito una que ya estamos preparados que estamos relajados que estamos con el bolígrafo y que hemos invocado tenemos que invocar a alguien a un ser querido a un ángel a un arcángel a Dios a quien quieras con quien quieras canalizar una vez que hemos hecho eso empezamos a hacer preguntas cortas ¿de acuerdo? si hacemos preguntas largas con oraciones complejísimas puede que no haya respuesta o la respuesta sea extraña ¿ok? también podemos encontrarnos como he dicho antes dibujos o símbolos por ejemplo Mikau Usui personas cercanas a él que estaban cercanas a él años después manifestaron que Mikau Usui los símbolos que recibió de Reiki el Choku y otros lo recibió por escritura automática por tanto puede que reciba símbolos yo he recibido muchos símbolos sagrados de parte por medio de la escritura automática es decir no desdeches nada que recibas ¿vale? y luego por último trata de que esas sesiones no sean largas hacer una canalización con escritura automática por una persona que no esté preparada puede agotarte y si te agotas puede que esa canalización esa conexión que estás teniendo se vuelva deficiente y por tanto lo que recibas sea también deficiente o que no se entienda una vez que empieces con escritura automática te recomiendo que todos los días dediques un rato un poquito de tiempo a la escritura automática si quieres puedes canalizar siempre con ese ser para seguir una conversación como he dicho no es aconsejable hacer escrituras largas o conexiones con escritura automática largas yo te aconsejo 30 minutos máximo ¿de acuerdo? y otro consejo que te doy es que una vez que hagas este tipo de canalización diaria una vez que pase una semana o 10 días que cojas todas las canalizaciones escritas y las repases porque a veces uno no es capaz de ver en el momento ciertas cosas pero al repasarlas se queda de piedra al poder profundizar y entender o unir quizá en el día 1 dijo tal cosa que no entendíamos y en el día 4 siguiendo esa conversación dijo otra cosa que ahora podemos unir con la primera que dijo la escritura automática una vez que la vas practicando cada vez que la practicas digamos que esa conexión cada vez es más fuerte hasta el punto hasta el punto de que puedas llegar incluso a escribir libros o hacer obras enteras totalmente canalizadas como he dicho yo el 99% de mis libros son canalizados antes de escribir pido ayuda divina y dejo que ellos me guíen pero yo llevo canalizando toda mi vida prácticamente desde niño voy a hacer 59 años por ello digo que si no habéis hecho nunca canalización y no habéis hecho nunca canalización mediante escritura automática no exijáis no pidáis grandes resultados porque como digo como todo como el conducir aprender a nadar cualquier cosa en la vida requiere una práctica y después de que practiquéis mucho tiempo os vais a quedar de piedra incluso os pasará como a mí me ha pasado de estar en la playa y coger mi dedo y canalizar casi sin darme cuenta y en la arena moverse mi mano y dibujar o escribir cosas puede también ocurriros esto pero lo que quiero ya para terminar es que no os cerréis solo a una herramienta es decir si ahora queréis hacer escritura automática está bien pero tratar después de alternar la escritura automática con otras formas de canalización como puede ser la visualización meditación que es la mejor aunque como digo cada persona tiene cada canal un don puede que cuando empecéis a trabajar en la canalización escuchéis cosas imaginaros que habéis hecho escritura automática y después empezáis a escuchar o a ver o a sentir algo puede que la canalización que habéis empezado en escritura automática continúe después mediante otras formas que el ser con el que habéis conectado quiera deciros porque entienda que igual se pueda quedar algo importante sin decir en la escritura automática a mí me ha pasado de terminar una escritura automática quedarme un rato relajado y empezar a ver alguna cosa o escuchar alguna cosa por tanto no cerréis el canal rápidamente es decir cuando acabéis la escritura automática no abréis los ojos rápidamente ponéis las dos manos en las rodillas estáis un rato relajados por si el ser con el que habéis conectado os quiere enviar algún tipo de mensaje por algún otro medio ¿de acuerdo? así que espero deseo que esta masterclass sobre cómo canalizar con escritura automática os pueda ayudar y empecéis a practicar y me podáis contar cómo os ha ido o si tenéis alguna duda también preguntarme recordar que me podéis enviar un whatsapp no llamar por teléfono por favor a más 34 67 673 1463 o si lo preferís me podéis mandar un email a albertolajas arroba gmail.com recordar que os podéis suscribir no debéis suscribiros que es gratis porque al hacerlo cada vez que yo suba un vídeo pues youtube os va a avisar y si os gustan mis vídeos que menos que darle a like dejar un comentario y también recomendar mi canal a vuestros amigos y familiares nos vemos en la próxima masterclass te espero bendiciones sé feliz gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!